Estirado colocaremos una cinta no elástica en el pie, tiraremos la punta del pie hacia nosotros y elevaremos la pierna con la rodilla extendida hasta sentir como nos estira la musculatura posterior de la rodilla, mantendremos el estiramiento durante 20 segundos, descansaremos y volveremos a repetir. Gracias por ver el video.